Muchísimas gracias compañeros de EnCastillaLaMancha.es, gracias patrocinadores, felicidades por la organización de este evento y felicidades también a todos los premiados. Este premio respalda la labor de un grupo de hombres y mujeres, como bien ha dicho mi amigo Juan Carlos, que demuestran su amor por la ciencia a través de la divulgación, pero también reconoce el valor de la comunicación social de la ciencia, cosa que me complace especialmente como periodista. El premio también es de la Fundación Solis, nuestro único, mecenas, de la Biblioteca de CastillaLaMancha, que acoge nuestro ciclo de divulgación Maridajes Cuánticos, de CastillaLaMancha Media y de Ser CastillaLaMancha y Ser Toledo, que nos dejan divulgar a través de los medios, de Ana María Manzano, nuestra intérprete de lengua de signos, que nos acompaña en nuestras sesiones del Hotel Carlos V, de otros colaboradores, que podrían ser muchos más si alguien me escucha. Y en definitiva es de todos los amigos y amigas de la ciencia, que nos siguen en redes, que nos visitan cuando organizamos eventos y que nos hacen peticiones a la carta, obligándonos a ser cada días mejores. Así que, gracias de nuevo. Saludo a las autoridades, también al rector, aunque sea para cerrar. ¿Y qué voy a decir? ¡Viva la ciencia! ¡Gracias!